Bueno, y una mujer le quitó la vida a otra y luego de cometer el hecho se quitó la vida, se ahorcó. Esto ocurrió específicamente en el sector Villa Francisca II en La Vega. Iliana Rosario en Santiago nos tiene más detalles. Adelante, Iliana, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. La muerte de estas dos mujeres ha llenado de consternación a familiares y vecinos, quienes dicen no explicarse la situación que pudo haber detonado la tragedia. Nuestro compañero José Adriano Rodríguez trabajó el tema y nos cuenta más. La policía confirmó que la víctima María del Carmen Saldívar, quien mantenía una relación de pareja con Yajaira Rodríguez, quería separarse de ella y esto desató dicha tragedia. Ellas dos eran parejas desde hacía tres años, según manifestó la hija de una de las oxisas, quien dijo que hace dos días ellas tuvieron una discusión porque una de ellas pretendía marcharse para abandonarla y lamentablemente este fue el fatal desenlace. Los vecinos no salen del asombro ante el hecho que ha marcado tanto a las familias de las fallecidas como a los residentes en esta comunidad, los cuales confirmaron que ambas tenían más de un año viviendo juntas. Vivían juntos en una casita ahí, ahí mismo, en una casa de esta. Pero no eran malas, eran gente buena, vecinas, así en Jerebo. Yo no había visto nunca, yo tengo muchísimos años aquí, ¿cuánto? Pero es que no había visto cosas así, se siente uno como mal, porque yo vivo de España y veo causas, pero lo veo por la televisión, no lo había visto así tan seca. ¿Para qué? Si saben que ella la mató. ¿Cómo se llaman las dos jóvenes? ¿Cómo se llaman las dos jóvenes? Una multitud de curiosos se presentó al lugar donde ocurrió la tragedia. En las redes sociales se observan varias imágenes donde ambas compartían. Desde La Vega, José Adriano Rodríguez, NCDN. Bueno, y fue aplazada la audiencia del recurso de amparo emitido por los residentes del sector ejecutivo en contra de la Alcaldía de Santiago. Esta fue aplazada para el próximo día 10. En este sentido solicitan una medida cautelar y acción de amparo a los fines de que se revoque la instalación del mercado en los terrenos de la urbanización. El aplazamiento se produjo para la presentación de nuevos documentos. El tránsito, estorbo, la ravelización, la maleza, la delincuencia se agravaría cada día más. Le dijimos a él que ese terreno no aguantaba una edificación. Prometió una edificación con parqueo privado, con parqueo cerrado, el cual él sabía que no la iba a cumplir. Él cerró un corral para animales. No estamos en contra de que el mercado se organice, estamos en contra de la forma en que se está haciendo. Y nosotros lo que más queremos es paz y armonía. Si el alcalde lo que quiere es armonía, nosotros estamos dispuestos a que el mercado se organice. Y que después de que esté organizado se busque un lugar donde estemos todos, no un grupito de amigos y personas que lo que quieren es dividir el mercado. Bueno, el área verde ellos la tienen ocupada, tienen su casa club, tienen sus áreas donde ellos hacen sus actividades. Este es un área que pertenece al ayuntamiento, al municipio de Santiago. Y nosotros como somos parte de la administración del municipio, pues entonces entendemos que ese es el lugar idóneo para el traslado del mercado que se desarrolla cada jueves en Bolo Nuevo. Los residentes en la urbanización, así como los vendedores de la Asociación de Pulgas, coinciden en el rechazo del traslado. Sin embargo, el representante legal de la Alcaldía de Santiago se manifestó confiado en que la decisión que se tome en los tribunales les beneficiará. Bueno, y para finalizar, las autoridades del Ministerio Público procedieron a incautar una vez más las instalaciones del Centro de Diversión Pasión, ubicado en esta ciudad, procediendo también a clausurar dicho centro en una acción coordinada entre la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Antilavados. Mediante orden judicial, el Ministerio Público incautó el inmueble donde operaba el citado centro, incluyendo en las incautaciones, dependencia, bienes y activos, presumiblemente adquiridos como fruto de una infracción grave de prosenetismo, trata y tráfico de personas por existir en consecuencia un proceso penal por presunta violación del Código Penal y esta ley. Con esta información, nosotros en el día de hoy retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Ileana. Buenas noches también para ti y para todo el equipo de Santiago.